Música Colchas y Cobertores La Paz está ubicado en Bernardo Picasso número 9 y Antonio Díaz Varela número 5. En el hotel, en la parte de la cafetería, tenemos exposición de productos típicos de la región. En típico tenemos cobertores, colchas, edredones, rebozos, ropa típica, artesanía. El costo, tenemos de precios aproximadamente cobertores entre 390 y 490. Bueno, ahorita venimos exponiendo lo que son los cobertores, el estilo Encanto, que es cobertor de pelo peinado, cobertor borrega, que es con terminado de borrega. Tenemos varios diseños, los rebozos, que son de hilos de artisela, hilos de artisela, blusas en algodón con bordados a mano, camisas en manta con diferentes bordados, vestidos, caminos de mesa, colchas, rebozos, ropa típica. Sí, tenemos el cobertor Encanto en 490, el cobertor de borrega en 390, caminos de mesa en 290, rebozos 150, vestidos y blusas en 350. Y para todas las personas que digan que lo vieron en el ofertón, tenemos 20% de descuento en todo, en todo en los almacenes, hasta el fin de semana, todo este fin de semana. Los tres productos que tenemos acá son guayaberas, guayaberas y vestido. Este sería para Radio Tlaxcala, es una guayabera, para Radio Calpulalpan, Televisión de Tlaxcala. Visiten nuestra tienda, que cada que tengan oportunidad, vean la artesanía, lo echen Tlaxcala. Gracias por ver el video.